Muy buenas Tecnocios, desde noche traemos un unboxing especial al canal de TecnocioTV, nos acaba de llegar esta enorme caja de Xbox España, concretamente nos la ha enviado la gente de su Facebook tras haber ganado un concurso que han hecho hace unos días y se supone que aquí nos viene un kit de bienvenida para la inminente salida de Xbox One. Vamos a ver lo que nos depara la caja porque yo tengo muchas ganas. Yo sé lo que viene en parte de la caja pero no sé lo que viene en su totalidad. Entonces vamos a tirar de cúter y vamos rápidamente a desprecintar la caja y a ver lo que nos han metido aquí los chicos de Redmond. Voy a mentirme un momento, que esto lo quito yo rápidamente. ¿Vale? Abrimos bien la caja y... madre mía. Aquí podéis ver lo que viene. No sé si estará enfocándose bien la cámara. Aquí lo podéis ver. Esto es lo que nos viene. Como podéis ver, es imitación a una Xbox. O eso intenta. Vamos a quitar esto por aquí. Y esta sería la caja que viene dentro de este kit de bienvenida de Generación One que nos han hecho los chicos, repito, de Facebook, de Xbox España. Es un kit de bienvenida, como comento, tras haber ganado un concurso. Entonces la vamos a abrir. Bueno, ya lo veis. Simula lo que sería una Xbox One con la rejilla. Aquí detrás nos vienen los conectores que podremos enseñaros dentro de unos días. Y los laterales. Una caja para guardar, sin duda, sobre todo si sois fans de Xbox. Vamos a abrirla. Con cuidado. Esta sí que no me la quiero cargar. Entonces, permitidme un momento, que viene aquí también sellada. Tiramos rápidamente de cúter. De este lado ya lo viene. Vale, perfecto. Vamos a guardar la cuchilla. Y aquí tenemos el contenido. Lo primero de todo, tenemos aquí esta tarjetita. Xbox One. Una nueva generación está a punto de nacer. Una generación destinada al experimental, un tipo de entretenimiento sin precedentes. Una generación tal, una generación tal. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos a la almohadilla Generación One. Es una tarjeta que nos ponen. Y aquí tenemos el premio Golgo, que sería esta sudadera. Vamos a abrirla para que la podáis ver y a ver si la conseguimos encuadrar. Una bonita sudadera y más ahora que se acerca el tiempo de invierno, la que nos han mandado. Bueno, aquí la podéis ver. La sudadera con capucha. Y en este caso podéis verla aquí. De Xbox One, con los cordones y tal. Y bueno, aquí veis el bolsillo típico de las sudaderas que incorporan por la parte delantera. Hay que decir que Xbox te deja que elijas la talla, te dejaba que la eligieras en el concurso y demás. Por lo tanto, incluso no tenías problema porque ellos te mandaban un correo para elegir la talla y todo eso. Esto es lo que nos ha mandado entonces, lo que decimos, la gente de Redmond. Bueno, aquí podéis ver el detalle. Vamos a ver si lo consigo encuadrar. De una de las mangas. En el que nos pone Day One 2013. Sin duda es una sudadera para guardar una vez que vayamos por la consola, que imagino que la llevaremos puesta. Y esta es lo que nos ha dado la gente de Microsoft. Esta bonita sudadera, esta bonita invitación y esta caja que está súper chula, en plan, como si tuvieras una Xbox de cartón. Y nada, simplemente era para que lo vierais, para que vierais el merchandising que se molesta de mandar a la gente de Xbox España a través de su Facebook. Y esperamos que simplemente os haya gustado el vídeo. Así que nos seguimos viendo en otros vídeos, en otros unboxing. Un saludo, Tecnocios. Bueno, David, ¿entonces qué te parece cómo ha quedado nuestro último vídeo? Bien, ¿verdad? Yo creo que bastante bien y yo creo que os ha gustado. ¿O no? ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, pues la verdad es que no os ha quedado nada mal. Sin duda, como todos los vídeos que tenemos, uno más, un vídeo de 10. Esperamos que a vosotros os haya gustado y por supuesto que le deis al me gusta y que os suscribáis. Compartidlo con la gente que conozcáis. Seguimos las redes sociales. Facebook y Twitter. Y bueno, por supuesto, como hemos dicho ya, suscribiros y esperemos que colaboréis con nosotros y nos digáis lo que queréis ver. Tecnocios. Un saludo. Saludos, saludos.